Lente Regional, noticias y opinión. Seguimos trabajando fuertemente buscando que Envías, que es la que tiene a cargo nuestra vía nacional, entiendan que nosotros hemos hecho un esfuerzo local en el tema de las vías terciarias y en las vías secundarias. Yo creo que estamos avanzando, nuestros parlamentarios han estado avanzando y hablando en Bogotá con el director, aspiramos, nos concedan una cita para que el director de Envías se apersona esta problemática y nos entregue nuestra vía habilitada totalmente a 24 horas. Lo que pasa es que como somos cola de interconexión vial, no nos paran tantas bolas como le pararon por lo menos el meta Villavicencio, que está tan cerca a Bogotá. Esta vía se cierra una hora y se pone el grito en el cielo. La de nosotros llevamos casi 80, 90, 100 días y no pasa nada, a pesar de los reclamos que hacemos como gobernantes y todas las instituciones defendiendo y solicitando más recursos. Seguimos trabajando en ello y aspiramos que en los próximos días nos den la respuesta que todos queremos, es que asignen recursos para habilitar nuestra vía. Pacheco Álvarez fue enfático en señalar que muy seguramente se extenderá la calamidad pública que se decretó a nivel del departamento por la situación que se presentó con esta emergencia vial. Está decretada la calamidad para esta vía, incluso para nadie es un secreto que tenemos un decreto de calamidad departamental, en los cuales en el día de hoy vamos a convocar, están convocados nuestros organismos de socorro para que revisemos la viabilidad de la prórroga del mismo, porque se requieren, se aproximan nuevas lluvias, nueva época de ola invernal, tenemos que estar preparados para ellos, así que los invito a que nos sigan respaldando en esta serie de programas, de proyectos para cumplir metas, no sólo de proteger la vida, honra y bienes de nuestros ciudadanos, sino también de habilitar la libre circulación por las vías tercieras del Caquetá, que están en un deterioro lamentable por el abandono que nos tiene el gobierno nacional a nosotros en vías, y que nos ha tocado con recursos propios y de regalías afrontar esta situación. Finalmente el gobernador Álvaro Pacheco Álvarez dijo que seguirá trabajando con los congresistas amigos del Caquetá y los dos representantes a la cámara con el propósito de solicitarle al gobierno nacional de que se asignen los 6 mil millones de pesos que se requieren para que se construya el nuevo puente en el sector de los lagos. La cámara de Jorge Oviedo, Héctor Manuel Ortiz, Leter Regional, Noticias y Opinión. ¡Gracias!